Atención a esta noticia que dice, Burrich anuncia su apoyo a Javier Milley y acerca al candidato liberal a la presidencia de Argentina. Ahí lo tenemos amigos. Y lógicamente Milley pues estaba muy contento y de este momento tenía los brazos abiertos a Burrich y lo vamos a ver en el siguiente vídeo. No se ha hablado, pero no para nada, no solo que no tengo problemas, sino que hoy creo que fue Luis que en una entrevista me preguntó si yo estaría dispuesto a recibir a Patricia dentro de nuestra estructura. ¡Tábula rasa! ¡Es tabula rasa! ¿Que sea Ministra de Seguridad, por ejemplo? Por ejemplo, encantado de la vida. ¿Le gusta como Ministra de Seguridad? No, obvio, claro. ¿Por qué obvio, claro? Porque cuando tuvo la función, lo hizo bien. Yo nunca le cuestioné su accionar como Ministra de Seguridad, ¿eh? Tenemos que compartir... Pues amigos, esto es lo que Milley decía, tabla rasa, vamos a empezar de cero y vamos a vencer a los comunistas. Pero, lógicamente, la cosa está muy complicada. ¿Por qué? Porque el establecimiento internacional lo va a evitar, el establecimiento nacional, la mafia que gobierna Argentina, directamente lo va a evitar. Y, bueno, pues aunque se unan, y si sumamos los porcentajes de unos y de otros, pues le darían más de un 50% y ganaría de forma muy clara. Pero, señor Solaeche, muchas veces dos más dos no son cuatro. Y menos en Argentina, donde directamente los pucheros se cocinan y se preparan a fuego lento. Sí. Hay una frase muy gráfica que ha dicho Milley y es que sí o sí, en estas últimas llamadas a las elecciones, el pueblo argentino, por el 60%, ha dicho no al peronismo. Es decir, toda la oposición sumada, conjuntamente con Milley, han dado casi un 60%. Esto es de hacérselo ver. Es decir, si el peronismo hubiera sido un movimiento o siguiera como partido, como movimiento, como ideología política potente, pues estaría con un cuarenta y tantos por cien en el electorado. No, ha estado muy raspado con Milley, Massac junto a Milley. Y la suma de Milley con Bullrich, etcétera, y tal, ha dado casi un 60% de voto de castigo al peronismo. Esto tiene que hacérselo ver. En el tema del PRO, que es la agrupación que reúne a toda la oposición, que está Bullrich, está Javier Iguacel, en fin, y tal, ahí lo que vemos es que está dividido entre los viejos del partido, como es Bullrich, como es Iguacel, y tal, que ya han vivido muchos años lo que es el peronismo porque han tratado con ellos, frente a ellos, en el tema de gobierno, y los nuevos gobernadores y la UCR. La UCR, estos dicen que o van a votar a Massa o que se van a abstener. Y eso por lo que dice Milley, que justamente el voto, si se suma lo que es la UCR, UCR ha votado ya a Massa, y por eso Milley se enfadó con el grupo PRO. No contra Bullrich, pero sí contra el pacto que había de, bueno, si le iban a votar o iban a ir juntos a Milley y PRO. Entonces, las águilas, los antiguos del partido, que así se denominan, están con Milley, pero lo que es UCR y lo que son los actuales gobernadores que han salido están más tibios y dicen, optan o bien por abstenerse o bien por votar a Massa. No olvidemos el tema de las paguitas en Argentina, es muy importante. Y no olvidemos comparativamente que el tema de las paguitas es lo del gobierno de Venezuela, es decir, tú no te preocupes que yo te voy a dar una paguita, tú no trabajes, yo te voy a ayudar por el niño, por la casa, por los estudios, etcétera, etcétera, y es lo que se quiere implementar aquí en España. No, que se está implementando. Claro, entonces, como tú siempre bien señalas, es la izquierda, esta izquierda extraordinaria que nos acosa a todos los demócratas de toda la vida, bueno, pues al final que te hacen, te hunden la economía, absolutamente toda la economía por años, y quién es capaz de levantar, que es lo que propone Milley, oye, vamos a racionalizar los presupuestos, vamos a racionalizar el gasto, y vamos a ordenar, imposible.